rosquicor y vive feliz es el eslogan de la microempresa que fabrica los más exquisitos dulces del sinú aquí observamos la rosquita lo más delicioso a ver dama hola soy Luisa García y te invito a que me visites en el Centro Cultural Local Número 35 donde tendré el gusto de atenderte y brindarte nuestras rosquitas y nuestros dulces típicos lo más delicioso es dulce de coco, el mongo mongo, el dulce de papaya y claro nuestras rosquitas el eslogan es rosquicor vive feliz gracias muy amable rosquicor en el Centro Cultural del Sinú, Montería, Colombia